Vamos a dar inicio a la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Vamos a estar dando una conferencia, vamos a decir así, una plática acerca de toda la descripción de productos de RF Elements, o sea, todo el apartado de qué tipo de antena tenemos, cuál es la tecnología, qué nos diferencia a nosotros, cuáles son nuestros puntos de diferencia, no valga la redundancia nuevamente. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros acá. Si ya me confirman que están observando perfectamente la pantalla, podemos proceder. Bueno, me presento antes de pasar la siguiente diapositiva. Mi nombre, como pueden ver en la diapositiva en sus pantallas ahora mismo, es Jorge Fernández y soy el Product Manager para Latinoamérica por RF Elements. Bien, entonces, sin más espera, pues vamos a proceder directamente a la primera diapositiva de esta presentación del día de hoy. Bueno, la gama de productos nuestra, como pueden observar acá, abarca antenas de las que vamos a hablar más a detalles al final, ¿no? Bueno, vamos a ver también el tema de las plataformas de integración. Pero bueno, lo importante es que el mapa que usted está observando, el mapa del producto, muestra las antenas o nuestras antenas organizadas según la forma de las y la interfaz del conector. Entonces, la forma de las está cambiando en la dirección vertical. Tenemos las antenas simétricas que están en las dos líneas superiores y las asimétricas por debajo en la tercera línea. Entonces, si observamos esta diapositiva en la dirección horizontal, la ganancia aumenta de izquierda a derecha. Entonces, antes de pasar a hablar acerca de las antenas como tal, primeramente vamos a hablar acerca del ecosistema Twistport, ¿no? Y los adaptadores Twistport que se encuentran al final o en esta diapositiva un poco más a detalle, ¿no? Entonces, vamos a primeramente desmenuzar, ¿no? ¿Qué cosa es el ecosistema Twistport? ¿Por qué lo llamamos ecosistema? ¿Y cuáles son los beneficios que tiene este Twistport en comparación con el uso de cables PickTales? Bueno, ¿qué cosa es Twistport? Twistport no es más que un conector de guía de ondas patentado por RF Elements para conectar el radio con la antena. Twistport tiene dos ventajas esenciales. En primer lugar, debido a que Twistport es un conector de guía de ondas, pues entonces Twistport va a introducir prácticamente cero pérdidas en el sistema. Cuando estamos hablando de sistema, estamos hablando de antena y radio. Y bueno, esto es sumamente importante si nosotros queremos lograr un excelente rendimiento de radiofrecuencia, ¿no? Y en el segundo apartado, Twistport combina el montaje del radio y la conexión de radiofrecuencia en una sola, en una única interfaz fácil de usar, ¿no? Entonces, es extremadamente fácil y sencillo. Y además, además, seguro de operar, ¿no? Entonces, nosotros en el diseño de radio de referencia que establecimos en el año 2014, nosotros retiramos los cables flexibles e integramos el conector Macho Twistport directamente con la placa del circuito de un radio. Entonces, el radio se puede conectar a cualquier antena Twistport a la vez que introduce una prendida prácticamente nula. Y bueno, esta es la principal razón por la que nosotros consideramos que Twistport es una interfaz verdaderamente revolucionaria que presenta un ecosistema completamente nuevo basado en las ventajas de la guía de ondas y además un excelente diseño mecánico que le va a permitir a ustedes una conexión fácil con un rendimiento de radiofrecuencia con prácticamente cero pérdidas. Entonces, ¿qué cosa es un adaptador Twistport? Bueno, el adaptador Twistport es el encargado, ¿no? Tiene la tarea sencilla de convertir la interfaz de radio coaxial, de radios tradicionales, por ejemplo, como ese que están observando acá, el cambio en MPVP2000, convertir esa interfaz en una interfaz macho Twistport. Entonces, el adaptador va a permitir la conexión intuitiva tanto de la antena como del radio. Y los adaptadores Twistport son fáciles de usar y tienen muy pocas pérdidas. Se puede observar en esta animación lo que hay dentro de un adaptador Twistport típico. Existen dos cables parciales que conectan la guía de ondas a los conectores del radio. Entonces, se trata de cables semirrigidos de alta calidad integrados en el cuerpo del adaptador, ¿no? Entonces, debido a esto, no es necesario que ustedes tengan que doblar, conectar o desconectar los cables una y otra vez, lo que da como resultado un rendimiento muy estable y duradero. El resto del cuerpo de estos adaptadores Twistport está diseñado para adaptarse a los radios más populares que se utilizan en las redes WISP. Entonces, dado que la mayoría de los radios vienen en diferentes formas, nosotros tenemos varios adaptadores para ellos, ¿no? Antes de pasar a, digamos, describir toda la línea de adaptadores Twistport, vamos a mencionar los tres tipos de conexión que hay. La primera es esta que están observando. Es la interfaz común cuando hay un radio con conectores SMA, perdón. Entonces, hay un adaptador para ello, ¿no? Que se desliza la radio y se introduce fácilmente el radio en el adaptador. El segundo es este que están viendo acá, que algunos radios como el Mimosa C5X tienen una salida de guía de ondas. Entonces, el ensamblaje de algunas piezas convierte la salida de la guía de ondas de terceros en un conector macho nuestro. Tercer lugar, para las personas que quieren usar Microtik, acá tienen el, básicamente, una, digamos, una carcasa, ¿no? Que ustedes pueden poner las placas RouterBoard dentro de ellas y, bueno, queda completamente protegido. Todos los elementos exteriores debido a que, bueno, esta placa también está fabricada con la mejor calidad. Es importante enfatizar hasta este punto que cualquier antena o cualquier adaptador Twistport que ustedes tengan en este momento va a funcionar con cualquiera de nuestras antenas que tienen conector Twistport. Entonces, no es necesario que ustedes tengan que comprar un adaptador Twistport por cada antena. Entonces, como les había comentado, vamos a describir un poco, ¿no? A detalle, el tema de los adaptadores Twistport. Pueden ver, tenemos cuatro, básicamente, fabricamos, ¿no? Adaptador Twistport para las cuatro marcas de radio más importantes de la industria WISP. Cambio en Mimosa, Ubiquiti y también Microtik. Y, bueno, también tenemos un adaptador que es conectorizado que lo vamos a explicar más adelante. Para Ubiquiti, cuatro adaptadores. Pueden ver la compatibilidad en esta imagen. También, el TPA-PAF es el más popular nuestro. Es compatible con el Prisma Generación 1 y el L5-L5X y, además, con el nuevo Rocket LTU. TPA-R5AC con el Rocket 5AC Lite. El TPA-ADAP-IS con los radios de guía de ondas ISO Station de Ubiquiti. Y, bueno, el RM5 para Rocket M5. Cambio, dos adaptadores, el PMP y el TPA-ADAP-E2K. Pueden ver la compatibilidad acá con el PMP-3000L, AP y el PORCE-300CSM. Y el segundo adaptador con el PMP-2000 y el PORCE-400C. Mimosa, cuatro adaptadores para el C5-C, el A5-X, el C5-X y para el B5-X también. Microtech, dos adaptadores. Acá pueden ver los números de parte, ¿no? De las placas de Microtech que sirven con estos adaptadores. Pueden ver que básicamente es lo mismo, ¿no? Solo que un adaptador, el primero de la lista, superior, es un material de aluminio fundido a presión y el segundo es de plástico. Por lo tanto, el de aluminio fundido a presión va a tener una durabilidad mayor y un mejor aislamiento de los elementos exteriores. El rendimiento de radiofrecuencia es exactamente el mismo. Y, por último, tenemos un adaptador conectorizado de PASMA para conectar cualquier tipo de radio que ustedes quieran con cables PICTAILS. Dado que hemos dado bastante información, bueno, nosotros tenemos en la página web nuestra rfelements.com, en la sección de descargas, un apartado que tiene esta imagen que ustedes están observando en pantalla con toda la compatibilidad completamente en español. Por lo tanto, es muy fácil de descargar con un solo clic y pueden, si quieren, incluso imprimirla para que tengan toda la información de primera mano. Vamos a hablar, entonces, siguiente, de las antenas HORNS. Se puede observar en esta imagen, a la derecha, la antena sector tradicional, ¿no? La de patch array que todas conocemos, la antena tipo panel tradicional. Al lado izquierdo se puede observar la corneta simétrica de 90 grados en este caso, solo por un caso para comparar, ¿no? Se puede ver que el lado derecho está radiando señal, ¿no? Hacia todos lados y el lado izquierdo tiene un pato de radiación mucho más limpio, solo hacia adelante, ¿no? Entonces, la antena simétrica corneta tiene cero lóbulos laterales. Entonces, vamos a explicar por qué o cómo nosotros estamos cuantificando este asunto de los ceros lóbulos laterales. Entonces, lo cuantificamos mediante lo que llamamos la eficiencia de las, esto es un parámetro, ¿no? Que es la relación entre la energía contenida en el lóbulo principal y la energía total que está irradiando una antena. En otras palabras, dice que parte de la energía irradiada va al lóbulo principal. Entonces, el valor máximo es 100%, que evidentemente es el mejor de los casos, ¿no? Y el peor valor es 0%. Por lo tanto, si una antena tiene una eficiencia de las que está pegada a cero, implica que tiene más lóbulos laterales. Un ejemplo para ilustrar este concepto, se puede observar una antena, en este caso, una corneta simétrica tiene un 94% de eficiencia de las, eso implica que hay un 6%, 6% de eficiencia, perdón, de lóbulos laterales que se está desperdiciando. Vemos en el lado derecho una antena tradicional tipo panel, se puede ver que el 31% de esa energía está yendo hacia lóbulos laterales, lo cual es una fuente de ruido. Por acá, bueno, un resumen para que ustedes tengan en cuenta la eficiencia de las antenas tipo corneta de RF Elements. Como pueden ver, solo como una nota, ¿no? La Ultra Horn, la última antena en la segunda línea a la derecha, tiene un 99% de eficiencia de las, lo que implica que el 99% de la energía se encuentra en el lóbulo principal y solo se desperdicia 1%. Evidentemente, cuando hay una mayor eficiencia de las, en este caso, las antenas corrientes simétricas, pues bueno, hay una mejor definición de los sectores, por lo tanto, ustedes pueden poner muchas antenas cerca de otras, las de RF Elements. Vemos el caso derecho en esta animación, hay tres antenas tipo panel y se puede ver, como tienen baja eficiencia de las, se puede ver que están contaminándose unas a otras. Para ilustrar este concepto, bueno, por acá tienen una recopilación de imágenes de nuestros clientes, que se puede ver que tan densamente están desplegando nuestros productos, ¿no? Se puede ver que realmente hay una densidad muy alta, algo que es imposible lograr con las antenas tradicionales. Otro elemento importante es el comportamiento de la ganancia en la frecuencia, ¿no? Se puede ver que las antenas sectores tradicionales tienen una banda de frecuencia muy estrecha, con una ganancia que no es muy estable. Se puede observar en el caso de las cornetas simétricas, en este caso, pueden observar que es más estable y además cubre mucho mayor rango de frecuencia. Y esto es lo mismo que estábamos hablando, o sea, cómo se ve ese patrón de radiación de las cornetas con la cobertura en el terreno. Se puede ver que con estas antenas cornetas es muy estable, por lo tanto, ustedes cambian de frecuencia y, pues, básicamente, el sector definido en el terreno no va a cambiar, ¿no? Sin embargo, observemos una antena sector tradicional. Fíjense cómo fluctúa el patrón de radiación a medida que cambiamos la frecuencia, ¿no? Y, bueno, se puede ver, evidentemente, que esto crea un problema en la cobertura. Clientes que se encuentran un poco fuera del sector van a tener muchísimos problemas de cobertura si usted cambia de frecuencia. En el caso de escalabilidad masiva, bueno, nosotros tenemos, como ustedes saben ya, un portafolio de productos, ¿no? Siete antenas cornetas simétricas. Se puede ver qué fácil se puede jugar con esos sectores para desplegar según mi necesidad, ¿no? Y esto es, básicamente, lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, que ustedes logren redes y naranbricas que sean rápidas, pero que también sean sostenibles en el tiempo. A medida de comparación, para que tengamos una idea, ¿no? Fíjense la corneta simétrica en el centro. Se puede ver que simétrico significa la misma apertura en las dos polarizaciones, ¿no? Y en el caso de la corneta asimétrica, es como si agarráramos la corneta simétrica y la aplastáramos por arriba, ¿no? Y eso nos da patrón de radiación de la corneta asimétrica. Se puede ver la antena sector tradicional en el lado izquierdo, que tiene una gran cantidad de lóbulos laterales, que, bueno, ya explicamos que esto es una fuente de problemas y de pobre servicio, ¿no? Y de pobre rendimiento de un sector. ¿Cómo se ve esto desde la cobertura? Bueno, se puede ver que con los sectores tradicionales es difícil cubrir las áreas cercanas a la torre. Con las cornetas es muy fácil. ¿Por qué? Bueno, porque las cornetas tienen un ancho de as en el plano de elevación bastante amplio, ¿no? Y entonces, pues, pueden cubrir esos clientes que están cerca de la torre. El tamaño también es otro elemento. Fíjense acá en esta animación, ¿no? Un sector tradicional. Se puede observar que es, o sea, bastante voluminoso, ¿no? Es bastante grande. Ocupa espacio en torre. Si se tiene en cuenta el tamaño de las cornetas simétricas y asimétricas, se pueden ver que solo utilizan una fracción de ese panel tradicional, lo que, evidentemente, les deja espacio a ustedes para colocar más sectores. La corneta asimétrica de 30 grados tiene una característica que nosotros llamamos beam switch, que ustedes pueden rotar el patrón de elevación 90 grados al intercambiar básicamente la posición del soporte, ¿no? Y esto, bueno, le permite a ustedes convertir una corneta asimétrica de 30 grados en una asimétrica de 20 grados si necesitan quizás un sector más estrecho, ¿no? Las cornetas, bueno, también vienen con un soporte que es extremadamente resistente y simple. Nosotros minimizamos la cantidad de piezas necesarias para montar nuestras antenas sin comprometer la resistencia del accesorio, ¿no? La durabilidad y la facilidad de uso. Entonces, todos los torneos son de acero inoxidable. Pueden ver qué tan fácil es instalar el soporte en un polo de montaje. Realmente es muy simple, ¿no? Acá tienen un video de cómo es que se pone esto, ¿no? Bueno, pueden ver, son dos pernos, se atornilla una parte con la otra, se asegura con una llave de carraca. Luego se pone la antena. La antena tiene dos tornillos que hay que apretar. Primero, antes de apretarlo completamente, ajusta el ángulo en el plano horizontal. Puede apretar luego, ¿no? Para fijar el ángulo horizontal. Y luego, entonces, bueno, puede básicamente fijar el ángulo vertical. Pueden ver que realmente es muy simple y todo se hace con una sola llave de 13 milímetros. Nuestras antenas igual están realizadas, ¿no? Construidas o fabricadas para durar. Nosotros utilizamos aluminio fundido, estampado o extruido de alta calidad. El raje de acero inoxidable y plástico resistente a los rayos ultravioletas para que ustedes puedan desplegar las cornetas en todo tipo de climas. Con la garantía de que duren. Entonces, nosotros elegimos los materiales con énfasis en la calidad y durabilidad con un precio que sea razonable también. Otro ejemplo de despliegues. Por acá pueden ver en el centro cornetas simétricas. En el lado izquierdo, una combinación de varios de nuestros productos. En el lado derecho, pues, pueden ver cornetas asimétricas. Otro, selección, ¿no? Esto es para que ustedes puedan ver todo lo que nosotros hablamos acá en qué se traduce en el terreno, ¿no? Pueden ver la gran cantidad de despliegues densos que se pueden lograr. Dado que lo que hemos hablado hasta ahora puede ser bastante, ¿no? Para recordar, igualmente hemos preparado una introducción resumida. Todo se encuentra en nuestra página web en la sección de descargas. Bien, ustedes con las cornetas tienen dos opciones principales de conectividad de radio. Por lo tanto, vamos a dar un vistazo. En primer lugar, pueden elegir bien por Twisport. Ya comentamos que es nuestro conector de guía de ondas patentado, ¿no? Con prácticamente cero pérdidas. Se puede ver por acá, ¿no? Todas las antenas que tienen una interfaz Twisport. Y, bueno, tenemos básicamente la misma serie de antenas, pero con una interfaz ya tradicional, ¿no? Con un conector en hembra. Por si alguno de ustedes tiene algún radio que nosotros no tenemos un ad-out Twisport en específico, pues entonces usted usa un cable Peetail y puede conectar su radio con nuestras antenas. Vamos a hablar ahora un poco acerca de los accesorios de las cornetas. Tenemos un accesorio que se llama Twin Home Bracket. Esto es para conectar o montar dos cornetas simétricas de cualquier ancho de AS con la misma orientación, independientemente si es una corneta con Twisport o con conectores N. Básicamente, este equipo o este soporte tiene dos opciones. O bien montamos el radio de cambio de un EMP3000, o bien montamos el radio de Mimosa A5C. Todos estos son radios 4x4 que evidentemente necesitan dos antenas para funcionar correctamente. Entonces, con este soporte ustedes pueden instalar las dos antenas apuntando a la misma dirección con muchísima facilidad. Y ahora llegamos a nuestras antenas parabólicas. Tenemos tres antenas, 21, lo más pequeño, en el lado izquierdo, 24 y 27 dBis en el centro. Entonces, estas antenas están disponibles y se venden en paquetes de dos unidades. El patrón de radiación de estas antenas UltraDish proporciona la alta ganancia necesaria para que ustedes logren enlaces de larga distancia y lóbulos laterales suprimidos para una mayor inmunidad al ruido. Lo importante mencionar acá es que, como el plato, o con el plato como un tipo de antena, no es posible que se eviten los lóbulos laterales por completo. Pero, bueno, se puede optimizar hasta cierto punto y eso es lo que hemos hecho nosotros para que se encuentre un rendimiento mejorado. Estas antenas igual funcionan hasta 6, 7, 7, 5 MHz, desde 5100. Por lo tanto, hay una amplia cantidad de frecuencias a escoger para que ustedes tengan mayor versatilidad de escoger la frecuencia que mejor sea para usted, ¿no? Según la zona de despliegue, según las condiciones. No solo eso, o sea, no es solo que funcione hasta 6, 7, 7, 5 MHz, sino que es estable completamente en todas esas frecuencias. Entonces, esto es muy importante para brindar una cobertura o para lograr un enlace que tenga las cadenas del radio lo más parecidas posibles y, evidentemente, que su radio pueda modular con, digamos, una modulación la más alta posible. Esto, una modulación alta, bueno, equivale a que usted pueda lograr una mayor transferencia de datos. Entonces, la ultradish es adecuada, ¿no? Para áreas donde existen altos ruidos o altos niveles, ¿no? Vamos a decirlo así, de ruido circundante que, por lo general, son la mayoría de las áreas que existen en este momento. Entonces, como la ultradish ofrece un AS que es bastante, digamos, definido, ¿no? Es capaz de suprimir ese ruido ambiental. Entonces, si suprimimos ese ruido ambiental, evidentemente nuestros enlaces van a funcionar con una mejor capacidad, ¿no? Que eso, al final, es lo que nosotros queremos básicamente lograr. El bracket es el mismo que mencioné anteriormente. O sea, muy fácil. Nuevamente, son dos tornillos que se instalan, ¿no? Para instalar el bracket en el polo de montaje, ajustamos el ángulo horizontal. Luego, cuando ya definimos, ajustamos el ángulo vertical y ya todo está listo para ser utilizado. Para la versión de 27 dBis, tenemos un radomo para, digamos, personas que quieren una mejor protección, ¿no? de la antena contra las condiciones climáticas. Bueno, y también, bueno, ofrece una menor carga al viento. Entonces, este radomo está fabricado con materiales de alta calidad. Ejemplos de la serie ultradish pueden ver distintos despliegues, ¿no? Bien sea en dual slant, en el caso izquierdo, o bien sea horizontal, vertical, da igual, la antena va a funcionar correctamente siempre. Bien, vamos a hablar entonces acerca de las antenas Starter. Es una serie de antenas que ofrece un rendimiento mejorado. Un rendimiento mejorado, ¿no? A un precio realmente, digamos, que es atractivo. Entonces, ¿por qué nos referimos a atractivos? Bueno, pueden ver el precio por acá. Y vamos a explicar un poquitico el asunto de por qué. Estas antenas son una opción ideal para nosotros comenzar, digamos, a migrar, ¿no? De una forma, digamos, sostenible y que sea un primer punto de partida, ¿no? Entonces, ofrecemos cinco productos, ¿no? Tenemos dos antenas cornetas en el lado izquierdo, tres antenas tipo platón en el lado derecho. Algunas antenas, las cornetas, están diseñadas para enlaces punto a multipunto, ¿no? Y las antenas BISH están diseñadas bien para aplicaciones donde sean clientes, CPS o para enlaces punto a punto. Pero es importante tener en cuenta, ¿no? Que hay limitantes en esta serie Starter. Pueden ver la cantidad de productos que existen en la serie TwiSport, la cantidad de productos que existen en la serie Starter. Y, bueno, evidentemente, la serie Starter está indicada para personas que quieren empezar a comenzar o comenzar a migrar sus sectores tradicionales de una manera paulatina, sin comprometer mucho un presupuesto, ¿no? Estas antenas Starter ofrecen varias opciones, ¿no? De conectividad. Pueden ver el conector o, digamos, el adaptador tradicional RPSMA, la guía de ondas Ubiquiti y la guía de ondas que es compatible con Mimosa. Entonces, estos tres, ¿no? Son las tres interfaces que se pueden utilizar con las antenas Starter. Seguimos con la misma línea de pensamiento en el asunto de los materiales. Para esta antena también hemos escogido lo mejor, aluminio extruido y fundido a presión de alta calidad, plástico resistente a los rayos ultravioletas y acero inoxidable con los herrajes para una gran resistencia a los elementos exteriores. Entonces, se puede ver el diámetro del poste necesario para instalar estas antenas en la animación. Las antenas Starter Home, bueno, ofrecen una interfaz principalmente coaxial, ¿no? SMA, para que pueda conectar cualquier radio, pero la antena también viene con la guía de ondas Ubiquiti, por lo tanto ustedes pueden conectar directamente los radios Prince Station o ISO Station de Ubiquiti en la antena sin ningún tipo de accesorios. Este adaptador que están viendo, SMA, ¿no? Ya se, o sea, ya viene acompañado con la antena en la caja. Nosotros, bueno, además de la industria inalámbrica, también evidentemente nos preocupamos por el planeta, por lo que nosotros estamos reduciendo progresivamente el uso de plástico en nuestros envases. Entonces, las antenas Starter Home están empaquetadas con cartón reciclable para disminuir la huella de carbono. Las antenas Starter Dish, hablamos sobre estas antenas al principio, tres modelos, 21, la más pequeña, 24 y 27 de BIs de ganancia. Estas antenas están pensadas, ¿no? Para ser usadas como CPEs. O sea, usted tiene un radio que le conecta esta antena y la usa como CPE en áreas de altos niveles de ruido circundante, ¿no? Donde usted necesita minimizar del lado del CPE el ruido tanto como sea posible. El mecanismo de montaje es simple, es un soporte de perno en forma de V, ¿no? O sea, pueden ver por acá en la animación que tiene el mismo sistema de montaje que las antenas Starter Home y, bueno, evidentemente también seguimos con la misma línea de pensamiento de materiales de alta calidad y con hardware de acero inoxidable con revestimiento de superficie, ¿no? Entonces, tenemos también otra información, ¿no? La Starter Bish ofrece dos formas de conexión. Primero, viene con la guía de ondas de Ubiquiti, por lo tanto, se pueden conectar los redes de guía de ondas de Ubiquiti directamente. Segundo, en la caja se incluye el adaptador para el Mimosa C5X. Tercero, el adaptador, este que ven acá, que se vende por separado. Para poder conectar el resto de los radios. Vamos a hablar un poco acerca de las antenas sector patch array, ¿no? Tenemos una serie de antenas para 5 y ahercios, para 2 y para 3. Vamos a estar un poco explicando en qué consisten estas antenas y por qué son diferentes del resto de los fabricantes, ¿no? Bueno, una característica fundamental de nuestras antenas es que todas ellas, estas patch array, ¿no? Están equipadas con una tecnología que nosotros llamamos back shield. Esto es que... Sí, trasero, ¿no? Que es una superficie de frecuencia selectiva y está integrado en el cuerpo de la antena. Por lo tanto, está diseñado para suprimir eficazmente la radiación en la parte trasera. La estabilidad de las polarizaciones es muy importante. Fíjense en el lado derecho, una antena tradicional de otro fabricante. Fíjense en el lado izquierdo, la antena tradicional nuestra. Se puede ver que los ACES están muy... Básicamente son iguales. La estabilidad de la ganancia es otro elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta porque a nosotros nos gusta, ¿no? O nos gustaría que cuando cambiamos de frecuencia se mantenga el mismo rendimiento. Entonces, eso es completamente posible con todas nuestras antenas y las antenas array sector no son la excepción. El bracket lo hemos mejorado en esta versión de las array sector. Pueden ver, son dos tornillos, dos pernos, todo completamente con buenos materiales. Los pernos tienen un revestimiento para que no se agarroten. La soldadura en frío, como se le conoce, ¿no? La conectividad de los radios es bastante amplia. Se puede observar por acá cuántos radios podemos conectar a este tipo de antenas. O sea, la variedad es muy extensa, ¿no? Eso a ustedes les brinda la posibilidad de conectar los radios que tengan ahora mismo en sus manos, ¿no? Por último, vamos a hablar acerca de las plataformas de integración. El StationBox, esto es una carcasa diseñada para aplicaciones de IoT, para plataformas inalámbricas. Y, bueno, existe en nuestra página web una sección donde puede descargar datos en 3D, ¿no? Si ustedes quieren personalizar este tipo de producto. La instalación, como siempre seguimos nosotros, es muy sencilla, muy, o sea, muy fácil realmente, si bien sea en la pared o en un mástil. Es muy sencillo, ¿no? El soporte de montaje también está hecho de aluminio, por lo que, evidentemente, va a durar durante mucho tiempo. Otro producto es el StationBox Alu. Es una plataforma de integración un poco más grande, ¿no? Que ya se adapta a otro tipo de placas. Pueden ver por acá cómo es el tema del ensamblaje de alguna placa. Este equipo está hecho de aluminio completo, de aluminio fundido a presión. La pintura, la superficie es resistente a los radios ultravioletas y con una clasificación IP55, por lo tanto, bueno, va a resistir cualquier condición climática. Ustedes pueden conectar en esta placa o en este carcasa, ¿no? Placas de MicroTik, de TP-Link o de cualquier fabricante, ¿no? Pueden consultar la ficha técnica para conocer cuáles son todos los fabricantes compatibles. Y cerrando ya la información, para el asunto de los 6 gigahercios, resumir que las conetas simétricas UltraDish y UltraHog nuestras ya funcionan hasta los 6, 7, 7, 5 megahercios. La estabilidad de la ganancia es excelente. La información está en la ficha técnica de nuestra página web. Y en el futuro habrá una serie de productos dedicados internamente a esta banda. Nosotros abordamos el problema del ruido de radiofrecuencia cambiando el paradigma de la industria inalámbrica. Entonces, por ello, estamos estableciendo un nuevo estándar en la industria para rendimiento de radiofrecuencia, el rechazo de ruido y la escalabilidad del sistema. Como mencionamos, nuestro hardware viene con un tornillo a ser inoxidable con un revestimiento de color negro para evitar que se dañen cuando intentamos sacarlos. O, básicamente, desmontar la antena después de un largo periodo de tiempo instalada, porque puede ser que alguien haya aplicado demasiada fuerza y el tornillo con la base, debido a la fricción, ¿no? Hay un soldado en frío y cuando usted intenta sacar ese tornillo sin este revestimiento, puede ser que se parta. Hablamos también del embajalaje ecológico, ¿no? Nos preocupamos por el asunto de la huella de carbono, ¿no? Y todo el impacto en el planeta. Por lo tanto, estamos trabajando completamente en dejar que todos nuestros productos vengan empaquetados en cartón completamente. ¿Cómo comprar nuestros productos? Entran a nuestra página web, seleccionan el Stock Locator en la parte de abajo, como pueden ver, en color verde. Y, bueno, después van a tener la lista de productos para que ustedes seleccionen cuál desean y les va a decir quién lo tiene, qué distribuido, lo tiene más cercano a usted. ¿Qué tan lejos ya de nuestras antenas? Bueno, el link calculator, pueden ver que se entra con un clic en el lado derecho. Cuando entramos a nuestra página web, ahí pueden simular y dejarnos saber los resultados. Si están interesados en ser distribuidores, pues existe una página web. O sea, la página web nuestra persiste con un formulario, al final, que les va a pedir la información básica de ustedes, ¿no? y rellenan esta aplicación. Entonces, una persona de la parte de ventas se va a encargar de comunicarse con ustedes. Es muy simple, pueden ver. Tenemos una comunidad, RF Elements en español, los invitamos a unirse. Ahí estamos debatiendo muchísimo todos los días sobre nuestros productos, aclarando dudas. Y lo mismo hacemos también en rfl.com. Tenemos testimonios de clientes, personas que han instalado nuestras antenas, varias en distintos escenarios y nos han contado cómo les ha ido. Esto está disponible en nuestro canal de YouTube. Lo mismo con la serie de Inside Wireless, canal de YouTube, una serie de videos educativas, con videos cortos, con temas muy interesantes de radiofrecuencia. Usamos marcas comerciales de terceros en este seminario web y en nuestro sitio web también. Por lo tanto, los usamos únicamente para afirmar la compatibilidad con nuestros productos. Todos los derechos de los propietarios de marcas comerciales están completamente reservados. Y si desea obtener más detalles, consulte la extensión de responsabilidad del producto en nuestro sitio web. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por asistir a este seminario y les deseamos felices fiestas, feliz navidad, próspero año nuevo y cualquier duda adicional, por favor, siéntanse libre de comentarnos en el grupo de RF Elements en español. De nuevo, felices fiestas y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!